Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Seguimos la temática de Navidad y vamos a hacer unos entrantes, aperitivo, como queráis llamarlo. Vamos a hacer unos rollitos de salmón ahumado con gulas y palitos de cangrejo. Os diría, como siempre, cocina manual. No, como ya la tenemos en nuestro modo de las recetas creadas de Cookidoo, pues la tenemos aquí metida. Vamos a ir siguiendo los pasos. Bien, vamos a... para hacer esta receta necesitamos cuatro lonchas. A ver, yo os voy a leer la receta, los ingredientes, cómo se hace la receta. En casa, como se come bien y somos alguno más, yo doblo cantidades, ¿vale? La receta pide cuatro lonchas de salmón ahumado. Voy a poner mal, lógicamente. Cincuenta y dos gramos de gulas. Las gulas, los palitos, todo eso lo doblo, ¿vale? Entonces, pues tengo ciento cuatro de gulas, ciento sesenta de palitos de cangrejo, el aceite. El aceite nos pide cincuenta gramos, no vamos a poner los cien, ya sabéis que siempre ponemos menos, ¿vale? Necesitamos cebolla, noventa gramos de cebolla, nos pide cuarenta y cinco, pues noventa. Sal, vinagre, dos huevos duros, azúcar, aceitunas sin huesos y tomate pelado, tomate natural, pelado y troceado. Yo lo he partido pequeñito, pero bueno, luego lo vamos a picar con la comis, no pasa nada, ¿vale? Bien, vamos a empezar a cocinar. Ya sabéis lo cómodo que es tener nuestras recetas propias en el cuquidú. Bien, vamos a poner las aceitunas y la cebolla en el vaso. Aceitunas sin hueso, ¿vale? Aceitunas y cebolla en el vaso. Tres segundos a velocidad cincuenta. Ya sabéis, en la parte de abajo tenemos el dibujito de la báscula y el dibujo de las cuchillas. Le damos a las cuchillas y ponemos tres segundos, velocidad cinco, que lo que vamos a hacer es hacer la cebolla. Bien, ya lo tenemos, cerramos, le damos a la X y cerramos. Y nos dice que echemos, a ver, y esto lo reservamos. Me parece que me he ido un paso. Lo vamos a poner en un bol grande porque vamos a ir mezclando todos los ingredientes aquí, ¿vale? Las aceitunas y la cebolla lo ponemos todo aquí. Así. Vale. Vamos a dejar esto ahí porque lo vamos a seguir utilizando. Echamos el huevo y los palitos. Y picamos también. Tres segundos a velocidad cuatro, ¿vale? A velocidad cuatro. Ya lo tenemos picado y dice que lo reservemos con las aceitunas y con la cebolla que tenemos. Vamos. Bien, vamos a echarlo aquí. Todo picadito también. ¿Lo veis? Así. Y lo volvemos a dejar. Bueno. Ahora vamos a echar el tomate. Y el tomate también lo vamos a picar. Otros tres segundos a velocidad cinco. Vamos. Vale. Ya está. Ahora vamos a bajar los restos que nos hayan podido quedar del tomate. y vamos a echar el aceite. El aceite sería ciento cuatro gramos de aceite. Vamos a ponerle noventa. Con noventa gramos abajo en la pantalla, ya sabéis, el dibujito de la báscula. Nos sale la báscula y pesamos. Así. Noventa gramos de aceite. Bien. Echamos también el vinagre, que lo tenemos aquí pesado. El azúcar. La sal. Que no hay vídeo en el que no me pase algo. La sal se me había olvidado. Bien. Una cucharita de sal. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cocinar seis minutos a cien grados, velocidad uno. ¿Vale? Seis minutos, cien grados, velocidad cien grados. Vamos a cocinar todo juntito. Bien. Pues ya lo tenemos. Y ahora nos dice que pongamos las gulas en el recipiente donde están las aceitunas y esto y mezclemos bien. Vale. Vamos a mezclar las gulas con todo esto. Así. Extendemos el salmón en unos platos y repartimos el relleno. Enrollamos y servimos con el contenido del vaso encima de los rollitos. Bien. Tenemos aquí el salmón. ¿Vale? Vamos a coger uno. Ponemos un poquito de mezcla. Sabéis que esta mezcla, si os sobra de esto, pues luego para unos canapés, para unas tartaletas o en un bocadillo con mayonesa. Eso. Que si os sobra, que la podéis aprovechar. Que no os de cosa a decir. Ay, pues he hecho mucha, ¿no? Que eso. La podéis aprovechar en canapés, en tartaletas o en, ya digo, en un bocadillo. Bien. Ya tenemos un rollito. Vamos a hacer otro. Así. Así. Lo ponemos bien. Y enrollamos apretando. No mucho, pero ya sabéis que el salmón es muy delicado y se nos puede partir. Así. Así. Y ahora pues sería regar con un poquito de esta salsa. Voy a coger una cuchara. Y regaríamos. Así un poquito. Bien. A ver, quitemos un poquito esto en así. Mirad. ¿Veis qué pinta tienen? Nuestros rollitos de salmón ahumado con gulas y cangrejos. Receta fácil de un aperitivo para navidad o para cualquier ocasión que queráis. Pero vamos, ahora que estamos con la temática de navidad, este platito viene muy bien para eso. Bueno, pues nada. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y ya sabéis que en comentarios pues podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Ideas, recetas, sugerencias, consejos. Me encanta leer cuando decís que habéis hecho las recetas y que os han gustado. ¡Buah! Eso da un subidor increíble. Bueno, pues nada. Probarlo. Y ya sabéis, si os sobra salsa, no la desaprovechéis que la podemos aprovechar en mucha... Bueno, salsa. Mezcla de esa. En muchas más cosas, ¿vale? ¡Chao! Eso...